La mañana de este jueves inició el proceso de reubicación del monumento al Torreón, localizado a la entrada de la ciudad. Las 16 secciones que componen la emblemática estructura son desmontadas una por una por medio de grúas especializadas y se trasladarán para su resguardo a la unidad deportiva de Torreón, mientras se construye la terminal Nasas del Metrobús. El proceso de bajar las columnas del monumento ha